La máscara, esta cinta puso en otro nivel actoral a Jim Carrey y es que después de haber participado en esta, su carrera ascendió como la espuma, siendo el mismo caso para Cameron Díaz. Estos son los datos curiosos de la máscara. Número 1. Los dientes gigantes que muestra el personaje de la máscara durante la película originalmente solo iban a ser usados en las escenas donde esté totalmente en silencio. Sin embargo, Jim Carrey aprendió a hablar teniendo estos puestos, lo cual le dio un toque mucho más cómico al personaje. Número 2. La película contó con un presupuesto de 18 millones de dólares en su primer fin de semana y había recuperado 23 millones a nivel mundial. Logró recaudar 351 millones, sin contar las rentas y ventas en formato casero. Número 3. La parte en donde Jim Carrey es perseguido por los gángsters y saca un condón en uno de sus bolsillos diciendo, perdón, bolsillo equivocado, fue una improvisación hecha por el mismo Jim Carrey. Número 4. La película se filmó del 30 de agosto de 1993 a octubre del mismo año. Número 5. El director Chuck Russell reveló que se ahorró mucho dinero en los efectos especiales en el momento que Jim Carrey fue seleccionado y es que los movimientos de él eran muy flexibles y como de caricatura, por lo que no era necesario modificarlos digitalmente. La mayoría de escenas que involucran al perro Milo fueron improvisadas al momento de la filmación por Jim Carrey, resultando en situaciones que fueron grabadas en una sola toma. Número 7. Esta es la primera película en la que participó Cameron Díaz. Número 8. El traje amarillo de banana que utiliza Jim Carrey está basado en un traje que su madre le hizo a él en su primera presentación como cómico de stand-up. Número 9. Jim Carrey se basó en su padre para interpretar a su personaje. Número 10. Cameron Díaz tuvo que audicionar 12 veces para el papel de Tina en el estudio. No se comunicaron con ella, sino hasta que le faltaban 7 días para comenzar a grabar.